Al ser una especie venenosa hay que manejarla con ciertos cuidados, protocolos de seguridad, el punto es mantenerla lo más segura posible, tanto ella como yo en todo momento, siempre con gancho herpetológico, evidentemente es una especie de importancia médica y hay que manejarla como tal para reducir el riesgo de cualquier tipo de accidente.